Mario Merce es, sin duda, uno de los grandes artistas de su generación. Los temas que trata en su obra, el enfoque que tiene su práctica artística, es de total actualidad, su interés en la naturaleza, su interés en la ecología, su interés por romper con las rigideces de una visión demasiado cerrada del mundo del arte, la reivindicación de una vida plena, poética, es algo que está en su trabajo. En Madrid y en España, desde principios de los 90, prácticamente no se ha visto casi nada, más allá de alguna obra en alguna colectiva o en la propia colección del museo, y por consiguiente era fundamental el hacer una exposición donde se reflejase sus intereses, se reflejase su trayectoria. El título de la exposición alude a su título extraído de un poema de Mario Merce y alude a la idea de que a él le horrorizaba, estaba en contra de una cronología lineal, estaba en contra de las rigideces de una visión historicista de la obra de arte, y de hecho, él cuando hacía una exposición mezclaba piezas, una mesa, es un iglú, un iglú acaba siendo una pintura, una pintura acaba siendo una casa, va relacionando todas las cosas y por tanto es un reto para el comisario. Lo que hemos hecho en este caso es relacionar las piezas, es intentar captar aquellos momentos en la vida, en la práctica artística de Mario Merce, que fueron singulares, como el momento de sus orígenes en Turín y Alba, donde se encontraban Pino Galizio, Guy Debord, Constant, Asger Jones, es el momento del situacionismo internacional, es el momento donde muchos artistas reivindican un mundo que esté en contra o un tipo de práctica de la espectacularización de la sociedad, que esté en contra de una vida meramente centrada en la fábrica, de hecho, Mario está muy interesado en las casas, en las viviendas, porque para él la casa es la continuación de la fábrica, y como tal no era el lugar donde se sueña, donde se piensa, donde hay, digamos, utopías de futuro, y él intentaba reivindicar este tipo de arquitectura, este tipo de construcción, este tipo de arquitectura sin arquitecto, que está en la naturaleza, donde se puede, digamos, desarrollar esta actividad poética. Y, finalmente, otro de los momentos tiene que ver con el interés por romper las disciplinas artísticas, su interés por ser pintor, por ser escultor, por ser artista, pero un pintor que pinta de otro modo, un pintor donde las pinturas son como estos espejos que han perdido ya el fondo plateado, que todavía nos reflejan, pero que también nos hace ver el mundo exterior. Y es ese mundo, ese espacio entre dos mundos, lo que le interesa a MERS y lo que hemos tratado de reflejar en esta muestra. Bueno, soy muy orgullosa de esta muestra, hemos trabajado por muchos años para poderla construir, hemos hecho un trabajo de la escena de obras así, un poco lo he seguido, y hay obras que provengan de numerosos museos y colecciones, y creo que sea una muestra que da un amplio arco de la obra de Mario. Como hija he vivido mucho el proceso de obras, porque para él no era una distinción entre arte y la vida cotidiana, se creaba mucho en las muestras, cuando era invitado a disporre, y creaban en el lugar y nacían no solo buscando un diseño preparatorio, pero muy instintivo, muy intuitivo.